1, 2, lo primero que percibas, lo primero que sientas, 3, profundo, es muy profundo, ubícate en ese lugar, ahí en ese espacio, siéntelo, y dime a donde te ha llevado tu mente, ¿qué espacio es? ¿estás sola? ¿es de día? ¿eres infante? ¿adulto? ubícate allí y cuéntame. Gracias. ¿qué está sucediendo ahí? ¿dijiste fuego? sí ¿lo estás viendo de cerca o de lejos? de cerca de cerca lejos y que se queme ¿qué? ya sé que no no puedo acércate un poco o flota sobre esa escena puedes flotar y desde ahí arriba aprecias todo sin que te afecte ¿qué sucede? ¿qué sucede? ahora puedes apreciar mejor ahora puedes apreciar mejor y dime ¿qué sucede ahí? ¿es alto el fuego? ¿es alto el fuego? como calor ¿cómo? como calor ¿y ahora qué está flotando? ¿qué pasa ahí? 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 y dime en tus pies te has puesto algo ¿Qué más hay ahí que te parezca interesante? Platícame para poder saber qué sucede ¿Ahí estás sola o hay más gente? ¿Qué se escucha ahí? ¿Cómo? Yo Yo me acuerdo ¿Y cómo es que se apagó? Revisa si es una ciudad, un pueblo, es el campo Es en el campo Es en el campo Y se estaba quemando algún pastizal, algún sembradío Era como una nube ¿Como una nube de fuego? De fuego Que cubría ¿Y tú la estabas viendo desde cerca o de lejos? De lejos ¿Y ahora sí te llegaba el descanso? Como que venía a mí Y ahora revisa dónde estás No me veo No me veo No me veo ¿Tú estás ahí en ese campo? Siento en el aire ¿Sientes qué? En el aire ¿Qué sientes en el aire? No piso tierra ¿Pareciera que estás como flotando o algo así? Ajá ¿Ahí tienes alguna emoción? Me refiero a angustia, tristeza, tranquilidad, paz, miedo Sin comienzo Miedo Trata de ver tus manos Dicen que las manos nos dan mucha información A ver qué información te dan a ti Si eres joven, si eres vieja Si las tienes cuidadas, maltratadas, son de hombre, de mujer Revísalos y cuéntame Gracias por ver el video Gracias por ver el video Soy bebé Soy bebé ¿Y dónde estás ahí? ¿Y dónde estás ahí? ¿Y dónde estás ahí? ¿Y qué está pasando ahí? Estoy en su vientre Estoy en su vientre Gracias por ver el video ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Alguien quiere poder? ¿Alguien quiere poder? ¿Alguien? ¿Por qué tiene angustia? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Te sientes segura ahí o no? Tengo miedo Tengo miedo ¿Y sabes a qué? ¿Tienes miedo? ¿Sabes a qué le tienes miedo? ¿Cómo que estoy aferrada, mamá? ¿Cómo así que estás aferrada, mamá? Cuéntame para entender ¿Cómo que quieres estar dentro de su vientre? ¿Por el mismo miedo que tienes? ¿Por el mismo miedo que tienes? Ajá Yo tengo miedo a nacer ¿Tienes miedo a qué? A nacer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Revisa por qué Solo un poquito Un poquito Un poquito Vamos a ver qué sucede No demasiado Adelántate solo un poco Y dime ¿Qué está pasando? Yo crecí ¿Y ahora cuánto tiempo tienes? ¿Sigues en el vientre? Sí ¿Cuántos meses de gestación tienes ahí? ¿Ya? Yo no sé ¿Ya estás a término? Sí Revisa si ya se quitó el miedo ¿Qué está pasando? No 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 ¡No No ¿Ya no sientes miedo de nacer, de estar ahí? ¿Te sigues aferrando igual o ya no? Tengo miedo ¿Sí tienes? ¿Yo miedo? ¿Revisa de qué? ¿Cómo sientes las emociones de la mamá? Mi mamá sufre ¿Por qué sufre? ¿Qué está sucediendo con ella? 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 ¿Ya nací? ¿Cómo fue tu nacimiento? Cuéntame Mamá sufrió Mamá sufrió ¿Y tú? Pues también ¿Identificas por qué mamá está mal? Yo estoy muy grande ¿Por qué estás muy grande tú? Sí ¿Pero la angustia de dónde venía? ¿El miedo? ¿Qué le generaba a ella miedo? Que yo no estuviera bien ¿Que el bebé no estuviera bien? Ajá Muy bien ¿Y ahora que ya naciste todo está bien? Sí, mamá está feliz Mamá está feliz Tranquila Mira, qué bonito Afianza Ese vínculo con ella Afianzalo, eso es bien importante Es bien bonito Aprovecha la oportunidad que el universo te da, María Afianza Está muy bien, mamá Está muy bien, mamá Pero ella está muy bien No te preocupes Yo estoy bien Tantos hijos Tantos hijos después Y ella te espera con tanto amor ¿Te das cuenta? Sí Sí Proyectale mucho amor con tu corazón Y recibe todo el amor que ella te da Gracias, mamá Y dime ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede ahora? ¿Qué sucede ahora? Mamá Mamá Tranquila Mamá Estra tranquila Sí Yo también Eso Siente la seguridad que te da ¿Cómo te tiene? Te está cargando o algo así Te está abrazando Mira qué bonito Toma de ella la vida Toma el amor Tómalo Y hazle saber a tu cerebro Que así te quieres sentir siempre Amada y protegida Y desde hoy Dejarás de necesitar El tabaco Porque hoy Esa necesidad de tranquilidad Te la transmite mamá ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Qué maravillosa oportunidad, Mary Aprovecha eso Esa seguridad que sientes con ella Ese amor Ese tranquilidad Ponla en todo tu cuerpo Ponla en tu cabeza En tus huesos En tus ojos En tu piel En tu piel Lo estás poniendo ahí Sí Excelente ¿Y cómo lo haces, mamá? Como en la cobija Algo que me abraza Mamá me quiere mucho Eso Sientes amor Mucho ¿Sientes ese amor, Mary? Mucho Bien, dile Eso es lo único que necesitamos Para que Mary Tenga la tranquilidad Que requiere Y cuando alguien Y cuando alguien Algo le inquiete En vez de ir a buscar Su cigarro Su chimenea Humeanta Maloliente Mejor traigas Ese recuerdo De mamá Y lo pongas aquí En tu corazón Y también Y también en tu mente Y ahora Mary Pregúntale a mamá Si está bien En dónde está Y la respuesta Va a llegar A tu mente ¿Qué te dice, Mary? La ha perdido Escucha lo que te dice No con los oídos Esos No con los oídos Del alma La comunicación Es psíquica Significa entonces Que será a través De pensamientos A ver, tranquila A ver, como entre nubes Como entre nubes No veo su figura No la veo Veo como Que ella está ahí Pregúntale con tu mente Mamá, ¿estás en la luz? Ajá Cuando le preguntas Con tu mente ¿Qué te dice? Ajá Estoy bien Estoy bien Ajá Dice que algo Es muy bonito ahí ¿Te dice que es muy bonito? Ajá Seguro que sí Ajá Me imagino que sí es Ella está Ella está muy bien ahí Ajá Claro Le quieres preguntar Si tiene algún mensaje Para ti, ¿no? Ajá Sí Ya no está Ahora vayamos a ver A dónde te lleva tu mente Busca en esta vida O en otra ¿Dónde está el recurso Necesario y suficiente Para dejar Esos tres cigarrillos Que te pongas al día? Solo busca Ve Suéltate Tu mente Tu mente te va a llevar Ahora que ese vínculo Con mamá Se fortaleció Ahora que sentiste Su amor Profundo Bonito Ahora viaja A través del tiempo Sabes que no tienes límites Sabes que eres un espíritu Energía Luz Ahora suéltate Uno Nos vemos a otro momento Dos Donde están los recursos Para dejar Esos Poquitos Cigarrillos Tres Ya está Sele Donde están los recursos Te ha llevado Tu mente Mi mente Me lleva Como Como Al espacio Mi mamá Me lleva Como Al espacio Como agua Es azul Es como azul Verdoso Como azul Verdoso Ajá Sientes que estás ahí Como en el espacio O así Como si fuese agua Como agua Ajá Ubícate en ese lugar Y poco a poco Empieza a llegar la información Ajá Porque ahora eres capaz De recordarlo todo De muy profundo Doscientas veces más Más profundo Ubícate en ese lugar Siéntelo Y cuéntame Es el océano El océano Muy azul Un océano muy azul Ajá ¿Y desde dónde lo ves? Tú estás en él Lo miras de lejos Yo estoy adentro Pero no me veo Ok Y dime ¿A qué huele a ella? No No percibo No percibo ¿Qué se siente Este de él? Se siente bien No 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 Gracias. ¿Sientes que vas solo ahí? Percibe tu cuerpo completo y dime si es de hombre o de mujer, si es joven o si es viejo, si tiene salud buena o no. Gracias. ¿Soy joven? Soy joven. ¿Hombre o mujer? ¿Mujer? ¿Tu salud es buena o no? Sí. ¿Qué más hay? ¿Está oscuro, sí? Está oscuro, es de noche. ¿Sigues ahí en el manto? Sí, ¿está oscuro? ¿Y qué pasa ahí? ¿Cómo que estoy perdido? ¿Perdido cómo? ¿Cómo que no hay por dónde salir? ¿Cómo que quiero salir? ¿De dónde? ¿De ese océano? ¿De ese océano? Sí. ¿Sientes que eres hombre o mujer? Revisa bien. Siente. Mira tus zapatos, así es fácil. ¿Estás bien? Soy hombre. Sí. ¿Soler? Sí. Ya perdiste en el océano Sigo perdido ¿Vas solo? Sí ¿Cómo que trato de salir de arriba? ¿Como que ando perdido? ¿El mar está en calma? Sí ¿Tu barca está chica o es grande? ¿Ando sola? ¿Solo? ¿Ando solo? ¿Es un bote? ¿Es una lancha? ¿Qué sientes que es? Soy como un pez O como Un verfín, un animal grande Y ando solo Como que no No encuentro Como que busco algo Adelántate un poco Y dime qué es lo que ha sucedido ¿Ya no estoy ahí? ¿Y ahora dónde estás? ¿Puedo? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Es una lancha? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Se desplejo de la boca? ¿Se desplejo? ¿Este duro de la boca? ¿Va? ¿Qué está sucediendo? Ya no estoy en el mar. ¿La oración dónde estás? Es como una... Es así como de tarde. Está en una casita. El cielo está así como morado, como rojizo, como que va a caer la noche, la tarde. ¿Es una casita? Ahí estoy sentada. ¿Sentada o sentado? ¿Sigue siendo el mismo marinero? No. ¿Estás en otra vida ahora? Sí. Ahora regresemos nuevamente, Mari. Ubícate nuevamente ahí en ese espacio, en ese lugar donde estaba el marinero. Yo soy de eso. Soy como una ballena, un delfín. No, soy el marinero. Piensa como una ballena. Ya está más grande. Revisa... Dicen que las ballenas y los delfines son sumamente inteligentes. Ahora que estás ahí en ese cuerpo, revisa cómo es que llegaste ahí. Y cuéntame. Tienes. Tienes. Gracias. Gracias. Adelántate en esa vida del marinero. Adelántate un poco ahí y revisemos qué está sucediendo. Gracias. 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 Revisa por qué tu mente trae esas imágenes, esas experiencias Con ese cetáceo, ¿para qué? ¿Qué te quiere mostrar? ¿Qué te quiere mostrar? ¿Para qué? ¿Qué te quiere mostrar? ¿Algo te quiere enseñar? Revisa qué es Adelántalo o atrasa tan rápido como tú quieras Saca tus conclusiones, ¿para qué te lleva ahí? ¿Qué quiere mostrarte? ¿Cómo? ¿La libertad? ¿Todo está bien? Ahora, eso proyectalo en una pantalla mental, Mari Y cuando tú estás fumando nerviosa, proyectalo en otra pantalla mental ¿De qué te lleva a su cuenta, Mari? ¿De qué te lleva a su cuenta, Mari? ¿De qué te lleva a su cuenta, Mari? Cuando comparas una pantalla con la otra, ¿de qué te das cuenta? No hay necesidad de fumar Ahora, tráete la tranquilidad de ese cetáceo La tranquilidad de ese océano Toda esa paz maravillosa que estás percibiendo ahí Tráela, ponla en tu mente, ponla en tu corazón Te fijas que es simple, que es sencillo Ajá 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 ¿Ahora te das cuenta entonces que no es necesario fumar? Ajá ¿Trae esa tranquilidad? ¿Lo quieres hacer? Sí Ajá ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? ¿De qué te das cuenta? Estoy tranquila Bien Ahora vámonos a la siguiente vida Ubícate ahí Donde tu mente te ve llevado ese momento Nuevamente ubícate en ese lugar Siente el espacio Y algo te quiero enseñar ahí también Veamos de qué se trae ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás ahí? Ajá Ahora sí platica Es una casita Yo estoy sentada ahí ¿Eres mujer? Soy mujer Ajá Está chiquita La casa Ajá 18 ¿Y esa casita es donde vives? ¿Y esa casita es donde vives? Señor ¿Y esa casita? Sí Sientes que eres feliz o no? ¿ Mitchell ما a ver? Sí ¿Qué está pasando? Sientes que eres feliz o no? Estoy sola ahí ¿Y estar sola te hace estar feliz o no? No, me siento sola ¿Tienes compañero? No ¿Y el papá de ese niño? ¿Qué fue de él? No sé Retroceder en el tiempo es fácil ¿Tienes espíritu? ¿Cómo quedó? ¿Lo mataron? ¿Lo mataron? Sí Revisa quién es ¿En quién? No ¿Cómo que lo casaron? ¿Cómo así? ¿Cómo que eran varios? ¿Como una emboscada o algo así? Ah, sí, así Dime, ¿en qué año estás ahí? ¿Y hace mucho? ¿Qué año llega tu mente? No sé ¿Te llega algún año a tu mente? Treinta ¿Antes de ese treinta hay otro número o no? No Ahora, dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí y cuántos años tienes? Laura Laura ¿Sientes que hablas mi idioma, Laura? No Me siento como que soy de África ¿Cómo que soy de África? Ajá Mira tus manos y dime de qué color son Soy morena ¿Morena o piel negra? Sí, piel negra Mi niño es igual También es de África Ajá Y dime, ¿de qué vives? Como que de campo Como que de campo Como del campo Sí, como cacería Laura Laura, ¿tú le cantas a tu niño canciones de cómo? Tiene como seis años Retrocede en el tiempo cuando es más bebé Y dime cómo lo duermes ¿Le cantas? Sí Sí, un abrazo Amén ¿Quieres repetir esa canción de con la que le cantas? ¿Qué es lo que le cantas? ¿Qué es lo que le cantas? ¿Quieres cantar en tu idioma? No sé cómo Ahora vamos a adelantarnos en la vida de Laura Esa mujer negra Y vamos a buscar momentos importantes ahí Yo voy a contar del uno al tres Y llegas al primer momento importante Uno Dos Tres Y dime ¿En dónde estás y cuántos años tienes? ¿Cómo se dice? ¿Y qué está sucediendo ahora que tienes seis años ahí? Estoy jugando Con nuestros niños Estoy jugando con otros niños ¿Qué es lo que tenemos ahora que tienes que hacer? Sí ¿Verdad? Revisa por qué te retrocedió en el tiempo en vez de adelantar Para que te des cuenta de qué Y qué sucede Ahí está el fuego ¿Y qué está sucediendo? Como que se quemó Como que se está quemando como un bosque Yo estoy en peligro Corremos ¿Vas con tu hijo? No ¿Cuántos años tienes ahí? ¿Soy chica? ¿Seis? Vamos corriendo ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ya estoy grande ¿Él me protege? ¿Cuándo dices él a quién te refieres? Mi esposo ¿Te volviste a juntar o a casar? ¿Él es el papá del niño? ¿Qué sucede? ¿Y qué pasó con el otro al que mataron? No sé Retrocede en el tiempo ¿Qué es fácil Y es el espíritu Recuerda en el luz ¿Sería mi papá? ¿Era mi papá que mataron? ¿Era tu papá que mataron? Sí Y dime, ¿qué está pasando ahora con ese esposo? ¿Qué hace por ti? ¿Qué hace por ti? ¿Soy suena? ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo que me quita el niño? ¿Cómo que te quitan el niño? Me lo quitaron ¿Quién te lo quita? Él, él se lo llevó ¿El esposo te refieres? Sí ¿Por qué te lo quita? No sé Mira los ojos de ese esposo y dime si están presentes en la vida actual De María Sí ¿Y quién es? Es... Es Pedro Mira los ojos de ese niño De tu hijito Ajá Y dime si están presentes en la vida actual de María Sí ¿Quién es? Él es Pedro El esposo de allá ¿Quién es acá? Es Juan Carlos ¿Y el hijo? ¿Quién es? ¿Quién es? Como que son el mismo ¿Cómo? Son la misma persona ¿Pareciera? Sí Y dime ¿Por qué te quita el niño? No sé ¿Cómo que me quiere hacer daño? Adelántate un poco en la vida de Laura Vea otro momento importante y cuéntame qué está sucediendo ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿ those things? ¿Cómo? Sí ¿Qué está sucediendo? Y dime ahora ¿Qué está sucediendo? Ya no está ¿Te quito el niño? No ¿Está conmigo? Bien Vamos al final de esa vida Si hay algo más importante Tu mente te lo va a mostrar Yo voy a contar de uno a tres Y vamos al final Al final de esa vida de Laura Dos Tres ¿Qué está pasando? No está Laura ¿Cómo mueres ahí? No está en la cama ¿Está enferma o algo así? Sí ¿Está joven o vieja? Joven ¿Su hijo es grande o chico? Chico ¿Como de cuantos años? Como de ocho Dime ¿Qué está sucediendo con ella? Ella muere ¿De qué? Está en la cama ¿Qué es su cuerpo que tiene? Como un cáncer Sí ¿Y tiene su cuerpo ya muero? Ya ¿Se desprende con facilidad en ese cuerpo? Sí ¿Significa que ya está en la luz o va hacia la luz? ¿Como que va? Sí Ella sufrió ¿De? Para morir ¿Por qué? Como que no se quería morir Y ahora que su espíritu ha abandonado ese cuerpo con cáncer ¿Hacia dónde se dirige? Ella está ¿Se siente más libre? ¿Su? Sí Sí Ella está descansando Su alma Se siente tranquila Desde esa dimensión de luz donde te encuentras Laura Dime ¿Qué fuiste a aprender a esa vida? ¿Qué fuiste a aprender a esa vida? ¿Cómo luchar? ¿Cómo? ¿Cómo luchar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo? Cuidar, ¿sí? ¿Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras, qué mensaje le quieres dar a Mari, que es tu misma esencia? ¿Cómo cuidarte? ¿Cómo qué? Cuidar a los demás. La importancia de cuidarlos. La importancia de cuidarlos. Sí. Bien. Mari, revisa si esa incomodidad que estás sintiendo en tu cuerpo es de Laura o es tuya. Comía. Bien, revisa qué la genera. Voy a poner una lucecita del universo ahí y te va a ser muy fácil. Revisa qué la está generando, qué es. ¿Cómo qué? Mis hijos. ¿Cómo así tus hijos? Tengo miedo. ¿Por qué? ¿De qué? ¿Cómo? Yo quiero ser buena mamá. Tú nunca me puedo comunicar con ellos. Ahora, escucha a Laura, esa mujer negra desde la luz que te dice. Atención. Ajá. Escucha el mensaje que te da. Y suelta tu cuerpo. No lo aprietes. Lu, lu. Sin resistencia. Lu, suéltate. Lo estás haciendo muy bien, solo suéltate. Y pon atención que te dice esa mujer negra que eres tú misma, pero en aquella vida en África. Sí. 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 Qué más te dice. Sí. 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 Recuerda, suéltate el cuerpo. Suéltalo, relájalo. ¿Qué más te dice? Sí. Es que todo está bien. ¿Qué más te dice? Ajá. Ajá. ¿Le quieres preguntar a Laura, aprovechando que ella está en la luz, si Eddy se encuentra ahí? Ajá. Sí. Sí. Ajá. que él nos está cuidando. Ajá. Él quiere. Él quiere. Él quiere cuidar a Juan. Ajá. Ajá. ¿Qué más te dice? Ajá. 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 Que no me preocupe. No te preocupes. Que no se está cuidando. Pregúntale si está siendo una buena mamá. ¿Quieres, Mari? Sí. Sí. ¿Significa entonces que ya te dejarás de preocupar pensando que no eres una buena mamá? Sí. Simplemente tener mejor comunicación y listo. Y decir de vez en cuando te quiero. Porque además ya están todos bien viejotes. Sí. Ni que fueran chiquitos ahí de cinco años de seis. ¿Cierto? Bien. Entonces ahora habla con tu cuerpo y libera esa tensión. Suéltala. Permite que se salga por tus manos y se salga por los pies. Esa tensión no debe de estar a veces enferma. Por eso suéltala. Basta con poner la intención y con eso basta. Y sobra. Desde hoy elijo comunicarme con mis hijos. Desde hoy les daré muestras de efecto con la palabra. Y permite que esa energía se vaya, que salga a través de tus manos y de tus pies. Limpia bien tu cuerpo. Es muy importante que verifiques que nada se quede ahí. Y aquí. ¿Y cómo se está saliendo esa energía, cuéntame? Sí ¿Tiene algún color? ¿Qué color tiene, Mari? Es oscura ¿Te das cuenta? Sí Eso es lo que sucede cuando uno se pone aprensivo Suelta, que sale Que se transforme en algo bonito Sale oscura y se transforma en aroma a flores En estrellas En mariposas Tú tienes esa capacidad Como todos la tenemos, solo que ya se nos olvidó Es cuestión de recordar eso, esto Verifica bien que todo se haya salido Sí Ahora pon luz de amor en tu cuerpo Mucho amor Revisa perfectamente que todos tus músculos estén llenos de amor Esa luz de amor Ponla ahí En los músculos, en los huesos Ponla bien bonita Y ahora siente como tu cuerpo se alivia Y ahora siente como tu cuerpo se alivia Se relaja y se tranquiliza ¿Lo sientes? ¿Te das cuenta cómo eres capaz de hacer eso, Mari? Sí Ahora tú elige y pon aquí en tu cabeza Que eliges Dar muestras de afecto Muestras de amor Despídete de la luz Sabiendo que todo está bien Despídete de Laura Agradeciendo su mensaje tan bonito Yo también, Laura, me despido de ti Edi, me despido de ti Sigue tu posesión a luz Que la paz del universo te sigan acompañando siempre Y ahora sí prepárate porque vamos a regresar Agradeciendo su mensaje tan bonito Y ahora sí prepárate porque vamos a regresar Y ahora sí prepárate porque vamos a regresar ¿Ya te has despedido? Ya ¿Entonces ya estás lista? Vamos a regresar Yo voy a empezar a contar del 1 al 5, Mari Con cada número irás regresando dueña de tu mente Dueña de tu cuerpo A llegar a casa A tu lugar de descanso Ya en la noche cuando estés lista para dormir Vas a poner tu cabeza sobre la almohada Y dormirás bien profundo Bien profundamente Hoy eres más sabia que ayer Uno, estamos regresando Dos Dos Dueña de tu mente Dueña de tu cuerpo Tres Estamos regresando Cuatro En total bienestar Totalmente alerta Sabiendo que hoy tienes la oportunidad De amar y de hacerle saber a tus seres queridos que los amas Ahora has entendido lo que es la tranquilidad del océano De una ballena, de un delfín ¡Ay, qué bonita! Ahora lo puedes integrar Quédate con eso Y ve Después de hacer varias respiraciones profundas Saldrás totalmente de ese estado en el que te encuentras Siente tus pies Mueve tus manos Haz tus respiraciones profundas Mueve tus piecitos circularmente Despacito, chiquitos Pequeños movimientos ¿Cuánto tiempo crees que ha pasado? ¿Qué? ¿Una hora? Descacidos ¿Sí? Sí ¿Quieres decir la fecha de hoy para que te quede de recuerdo? ¿23? Ajá ¿De octubre? ¿De octubre? ¿De él? 2018 ¿De él? ¿Tú quisieras que compartiéramos tu sesión en internet? ¿No? Sí ¿En qué ciudad estamos? Aquí, Torreón Esos datos te los pido para que te quede de referencia Sí ¿No? Sí Gracias.